Mr. Robert, a todo tu programa, a todos los que te escuchan, a todos los que ven día a día tu programa. Bueno, la idea nace a partir de que salimos de una institución, pensamos formar nuestra propia escuela de fútbol, pero lamentablemente hubo un acercamiento con otra escuela que había anteriormente aquí, pero no se dio. Entonces, para tener una escuela de fútbol, lo principal es tener el espacio físico, y que más, que lo que quien no tiene era el psico. Entonces, hablamos con el ingeniero Guido Asanza, que quedó el presidente de esta institución, le planteamos el proyecto a él, gracias a Dios se dio, entonces hubo el acercamiento con él directo, con otras personas también que nos ayudaron, y además con el profesor Ronald Weiser, que estábamos aquí, que él siempre ha formado chicos, ha estado trabajando con estas categorías inferiores, y uno con estas categorías que son de formación de 15, 16. Por ahora estamos con chicos de 9, 10, 11 años. Desmar, ¿cuál es la metodología o el inicio de esta escuela de fútbol? ¿Qué nomás se aplicará? ¿Qué nomás les puedo decir a la gente? ¿En qué van a trabajar ustedes? Bueno, esto de aquí va a comenzar primero como un vacacional, donde los chicos van a aprender cositas básicas, de lo que es la enseñanza y aprendizaje, lo que es el fútbol. Luego vamos a tener una escuela permanente, donde se va uno más a adentrar a lo que es el tema ya de la enseñanza, de lo que es el fútbol con los niños. Entonces, esto va a ser día a día, trabajo, esfuerzo, dedicación, poquito a poquito, un granito de arena día tras día, hasta ir mejorando con los niños, y como te digo, tener ya, formar una escuela ya de, de, con el nombre de Cico, ¿no? Te digo, Cico tiene todo, tiene, tiene aquí la natación, tiene básquet, tiene buenos profesores también en esa rama, lo tenemos al profe Serrano, lo tenemos allí en natación al profe Cristian Toro, entonces vamos a variar también lo que es fútbol, natación y básquet. Un incentivo extra, y lo más importante es que ustedes tienen los conocimientos para poder trabajar en la formativa. Claro, por eso, te digo, va a ser algo diferente, algo novedoso, porque casi toda escuela no tiene eso, y nosotros tenemos todo para trabajar, y un día a la semana vamos a darle un deporte extra con ellos. Eso vamos a estar, eso es la diferencia que ver con las otras escuelas. Que vengan al Cico y se inscriban, por supuesto. Claro, que vengan aquí, sobre todo que estamos aquí en pleno centro, en el corazón de Machala, estamos en las calles 10 de Agosto, y Arís, como les digo, Cico aquí nos abrió las puertas a nosotros, gracias al ingeniero Lleva Sansa, gracias a todos los colaboradores de ellos, a todos los ingenieros que nos están ayudando, y de pronto que vengan toda la ciudadanía de Machala, y vengan acá los niños a formar parte de esta gran institución, de este nuevo proyecto que es la Escuela de Formación de Cico. ¿Preción accesible es lo más importante? Claro, sí, sí, es tan cómodo. Por ahora, te digo, estamos en el vacacional, y luego vamos con la escuela permanente. Ya se darán a conocer los costos, el costo del vacacional es de 40 dólares, es por todo el vacacional, ojo, que no es nuestra semana o un mes, es por todo el vacacional, que es casi dos meses. ¿En qué horario, recuerda? Tenemos los horarios de 3 y media a 4 y media, de 4 y media a 5 y media, y el otro es de 5 y media a 6 y media. Un saludo para la gente de Salceros en el Deporte, que hoy en la noche te verán. Bueno, un saludo para toda la gente que día a día ve tu programa, cada vez son más, estamos aquí, Mr. Robert, saludos a ti, a Yadir, a la licenciada, a todos los que forman parte de este gran programa, como es Salceros del Deporte. Y que se vengan a inscribir. Claro, que se vengan a inscribir, Mr. Robert, ya saben, y aquí estamos esperándolo con la sandía.